y de ahí tuve otra cosa yo tuve que hacer un viaje por emergencia después de que sometí la aplicación y cuando me empezó a preguntar el total de viaje ya vi que él hizo la cava así va como que nada ya era diferente la información de la n 400 con lo que ya estaba iva hola maria buenas tardes como estamos hermano pues muy contento de poderte conocer siento como que estamos así en vivo ya que yo lo te había visto a través de los vídeos pues contento de verte ojalá y se pudiera hay personas que de repente me he topado en la calle y me dicen fernando eres de verdad no nomás existen los vídeos le digo sí sí soy de carne y hueso también no pero muchas gracias hermano qué bonito la tecnología que existe ahora verdad que nos podemos poner en contacto en una conversación grabarlo y ponerlo para que miles de personas lo puedan escuchar no de dónde nos acompañas mario de novato california a muy bien y en qué oficina tuviste tu entrevista en san francisco en san francisco cuánto tiempo tardó en llegarte tu entrevista en mi caso es un poco particular fue bien poco y yo quería que fuera más tiempo al revés hay unos que aplican y quieren que ya llegue hay otros que nos llegó muy rápido correcto dime que a mediados de septiembre y el 21 de diciembre tuve mi entrevista wow cuántos años tenías de residente cuando sometiste la aplicación tres años y medio o por matrimonio correcto por matrimonio sí interesante casi los de matrimonio bueno no llegan tan rápido pero qué bueno y en san francisco tampoco es común que llegue tan rápido si fue bien rápido rápido que bien a ver amigos comenten ustedes yo soy de los que al mal paso darle prisa yo prefiero que llegue si al día siguiente mejor pero a ver comenten quién me da mucha curiosidad saber si hay muchas personas que prefieren que tarde en llegar la entrevista para prepararse o hay otras personas que dicen no de una vez vámonos total hay dos oportunidades en la primera veo si estoy listo o no y que llegue la segunda lo personal yo soy como mencionó al mal paso darle prisa de una vez verdad a las cosas mario tu caso es muy particular también porque porque mencionas que no me mencionaste antes de empezar que no tienes mucho inglés correcto sí yo solo mi inglés es para contestar saludos lo contesto bien pero ya cuando me preguntan algo más ya me bloqueo ya no wow y te animaste a someter la aplicación correcto este gracias a las experiencias de otras personas que yo vi vi que con poco inglés ellos pudieron y si uno alcanza a escucharlas en los vídeos porque he sido fan de estar escuchando las experiencias de todo y realmente eso me motivó a mí a someterme al proceso que bonito es que alguien más te animó sin conocer a la persona físicamente o sea nunca conociste a las personas que viste las experiencias y ahora tú y ahora tú estás aquí animando a otras personas es un ciclo no se cierra el ciclo que qué lindo que eso amigos es que yo siempre digo las redes sociales tienen un poder increíble para utilizarse en algo positivo en algo constructivo y la verdad te agradezco te agradezco que vengas porque no es fácil venir a exponerse que uno no tenía mucho inglés y no es fácil someter la aplicación bueno si yo teniendo inglés me daba miedito cuando sometí la aplicación ya hace cinco años no me quiero imaginar las personas que no tienen inglés verdad correcto a mí fíjate que mi esposa me impulsó ella se hizo ciudadana cuando tuvo los cinco años hijo ciudadana entonces como ella conoce un poco de las leyes cuando cumplí tres años me dijo ya puedes de una vez si puedo pero yo no puedo o sea no puedo hablar y todo entonces empezó desde los tres años ya puede ya puede entonces yo quiero ver cómo es esto entonces empecé a ver vídeos en youtube y puse este experiencia de ciudadanía y vi un par de vídeos y me apareciste esto estudiando con fernando y empecé a ver experiencias y todo y de ahí vi que anunciaron el curso y le digo a mi esposa voy a comprar el curso pero la baja va a aplicar no sé todavía voy a aplicar voy a comprar el curso antes de continuar con esta gran experiencia recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista así como lo hizo esta persona te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursos con fernando puntocom es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen qué prácticas cuánto cuesta así que si tienes preguntas visita nuestra página cursos con fernando puntocom y ponte a estudiar ya muy bien continuamos con esta gran experiencia adquirí el curso fernando y lo empecé a ver y vi que era bastante material pero yo lo sentí como cuando te van activan a estabas estudiando y te van a hacer un examen te va a decir de aquí te van a hacer las diez preguntas pues entonces es fácil y sólo es de aprender me lo dije yo y empecé con eso con las preguntas cívicas cívicas iba me las aprendí me aprendí este la lectura y escritura ya no tenía ningún problema en eso mi problema por mi poco inglés era la parte personal cuando llegara la parte personal las preguntas estuve viendo una y mil formas de cómo era la entrevista para escuchar las 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 preguntas personales y empezar a estudiar los estudiar estudiarla y ahí fui en orden y ahí pase a lo que es a la n 400 también aprenderme todo cuando iba a decir la javi ueber no hay y el famoso y este tú y uso por la constitución del latino y hoy es mario perdón que te interrumpa tu pronunciación es muy buena y yo support the constitution lo dijiste muy bien practicaste mucho pasé escuchando como te digo compré el curso dos meses los pasé escuchando todo a los dos meses sometí la aplicación mi esposa me ayudó la ella la guau y bien y la prometimos en línea la revisamos como tú dices y con ser así se nos fue un error de que era el error era de que cuando yo vine acá les hice esa pregunta a ustedes por ejemplo este como todo buen latino dos nombres y dos apellidos pero cuando ya me vino mi residencia permanente porque tenía la condicionada de dos años y cuando me vino la permanente ya sólo me vino con un nombre entonces yo había puesto que si me iba a cambiar el nombre para quitarme uno pero ya mi residencia ya estaba con con un nombre le hice la consulta a ustedes me dijeron de que ya mi nombre legal era como estaba en la en la residencia así es por lo tanto ya tenía que explicar que era un error que ya no me iba a cambiar el nombre porque si me lo preguntaron guau y lo bueno que lo que lo localizaste el error porque capaz o sea entiéndase que cuando uno tiene poco inglés lo que menos quiere uno es salirse de lo que uno estudia uno no no quiere salirse del orden o de la estructura que uno estudió no lo menos que lo oficial ahora para ser sinceros y me atrevo hay mucho material gratis en internet yo sigo subiendo vídeos en youtube para ayudar a muchas personas pero el curso la organización que te da es que te siembra el inglés necesario para la entrevista aunque de repente no venga una pregunta que el oficial te hace durante la entrevista tú ya tienes el inglés suficiente y el lenguaje necesario para aprender para entender esa pregunta el curso te da te siembra el inglés para mantener una conversación en la entrevista de repente te damos frases exactas pero aunque el oficial te cambie el sentido de la oración tú tienes la capacidad de captarlo y de generar una respuesta muchos dicen yo no tenía no sabía que tenía tanto inglés el día de la entrevista me di cuenta pero es porque eso pasa en el curso te vamos llenando de las frases de palabras reconoces palabras nuevas tu lenguaje se amplía tanto de pronunciar tenemos ejercicios de pronunciación en el curso no y en una estructura bien organizado porque el problema que yo lo viví cuando estás haciendo esto de la ciudadanía es mucho y es poco pero no sabes por dónde comenzar a ver son las preguntas cívicas lectura escritura y luego a ver qué es esto la n 400 preguntas personales que me van a preguntar entonces el curso te quita esa preocupación y muchos que compran el curso dicen como a ver solo haz lo que dice pero es que no me sé las preguntas sigue el orden que tiene el curso y vas a vas a poder estar digiriendo las cosas es fácil de digerir esto es como uno va a hacer ejercicio ahorita que toda la gente quiere hacer ejercicio por el año nuevo no qué hago por dónde comienzo si hay una estructura un plan de trabajo es fácil sólo vas y hoy haces brazos mañana haces pierna o sea hay una estructura es más fácil hacer las cosas en un orden si no hay un orden es muy difícil digerir información tan tan buen tan tan fuerte pues tan nueva para muchos de nosotros pero me da mucha alegría que te hayas animado no es fácil como mencionó animarse a ver amigos cuántos de ustedes comenten cuántos de ustedes con poco inglés están animando a aplicar todo esto es porque me gusta saber cuántos de ustedes tienen poco inglés o mucho inglés comenten ahí sin pena pongan ahí yo tengo poco inglés y ya apliqué o tengo poco inglés y estoy esperando aplicar todo esto me sirve a mí para saber qué tipo de contenido algo si hago contenido para gente con poco inglés o contenido con mucho inglés pero bueno mario qué te parece si nos cuentas cómo fue tu entrevista vamos a ver cómo están haciendo las entrevistas ahorita la tuviste el 21 de diciembre correcto 21 de diciembre muy bien a ver vamos a ver casi 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 la navidad casi sí ok este no sé si puedo decir de que sometí la aplicación breve todo lo que usted quiera este su espacio nosotros le agradecemos toda la información que nos pueda dar yo a mediados de septiembre metí la aplicación a los dos días este vino una carta que ya habían recibido todo tres días después me vino otra que ya no me iban a hacer huellas que iban a utilizar las que yo tenía del proceso de matrimonio de ahí estuve estuve chequeando y chequeaba en línea porque hicimos la cuenta en línea y cuando la sometí me dijeron que de nueve a doce meses de ayer cada semana la voy a estar chequeando dice de ahí me bajó a nueve meses de ahí me bajó a seis meses cuando era el cuando era el 20 de noviembre chequeamos y decía que eran seis meses pero no vimos que más abajo estaba que habían mandado una notificación y cuando fui a revisar el correo como el 29 de de noviembre ahí estaba la carta en el correo que para el 21 de diciembre que bien es una alegría es cuando uno agarra esa carta es un una montaña rusa de emociones alegría nerviosismo preocupación alivio es tantas cosas al mismo tiempo la cita me vino que la tenía para el 21 de diciembre a las 7 50 la oficina de san francisco de aquí de la ciudad de novato nos queda 40 minutos le digo a mi esposa nos vamos a ir a las seis muy temprano de no es que es bernando dije mejor antes por cualquier cosa le digo yo sí y nos fuimos a las seis cuando llegamos como a las 7 y 10 nos parqueamos bien cerca en un estacionamiento ahí en san francisco cerca de la oficina y ya vimos con la y de repente le iba pues nos vamos a ir de un sol y vi que empezaron a entrar me imagino que abren a las 7 porque cuando ya llegué a la sala había gente que decía que a las 7 y 10 tenía su entrevista la mira a las 7 50 en la carta decía que era en el segundo nivel hice la cola los oficiales ahí sólo inglés abren en san francisco en entrada le dijeron a mi esposa que ya no podía entrar que sólo iba a entrar yo entonces ok paso me registraron me quite todo me lo vuelvo con él llegó el segundo nivel ahí si me tomaron la las huellas y la fotografía y ahí me sellaron que tenía que ir hoy al tercer nivel entonces me voy al tercer nivel cuando llegó el tercer nivel ya habían como unas cinco personas y a otras adentro y como es normal uno comienza a hablar con para quitarse un poco del temor de hacer amistad soltar los nervios y yo dije que no me pongan nerviosos porque si no se me olvida todo entonces estaba con alguien ahí y le estaban dos ahí hablando eran de paisanos tuyos de méxico y le dice este no le dice era una mujer le dice no tengo problemas yo tengo 20 años de vivir acá y no hablo bien no tengo problemas yo le digo que si he estudiado pero la conversación es la que me afecta no ya no fernando a los 25 minutos ella regresó y me me puso en el me nos metió nervios porque dice no pasé y nosotros si no había pasado ella que que podía hablar inglés y nosotros dos estábamos iguales que decíamos que andábamos ahí un poco ahí se me pone nervioso entonces déjame hacer un paréntesis aquí en esto porque es importante a ver no porque se hable inglés se va a pasar la ciudadanía porque porque son preguntas cívicas de repente hay frases y palabras que uno no sabe es como no porque uno va a una entrevista en español que dice que la va a pasar verdad no si no sería automático que cualquier examen en español no lo pasa en su vida entonces cada cada escenario exige preparación no basta sólo el idioma hay que tener una preparación íntegra acerca del tema entonces a diferencia que si le daba nervios yo sé que ya no estamos en ese momento pero usted tenía que pensar que usted tuvo una preparación íntegra sobre el tema tal vez ella no porque se confió en que tenía inglés no sabemos su caso y estamos especulando pero bueno el caso es de que no hay que confiarnos en que se tiene inglés hay que hacer una preparación hay que estudiar rigurosamente para que no pasen situaciones como esta no porque si sería crítico y vaya el ejemplo mario que usted sin inglés pasó y ella con inglés de 20 años no pasó sí correcto sí y le metió nervios empezó ahí el nerviosismo colectivo entre todo el mundo empezamos a ver que vimos con cuál oficial había pasado ella entonces lo normal pues con ese no quiero yo si pasa algo bien chistoso eres es una l no te estábamos como una sala y nos estaban llamando de frente y pendiente así y de repente a mi lado izquierdo mario dijeron así y era el oficial que me tocaba a mí el mismo de la señora el mismo que no a mí me tocó una una mujer ok 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 ella tenía apariencia asiática pero el acento de ella es como que ya había nacido acá era siento de americana ya pero era 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 descendencia asiática entonces éste me saludó me dijo buenos días good morning me dijo que como estaba le dije que bien le dije que ella como estaba también entonces si me preguntó de que de dónde iba de qué ciudad de novaro le dije así ok fue lo mismo le empecé a seguir cuando llegamos a su oficina abrió la puerta y si me dijo como dicen muchos han dicho en la experiencia como que estaba viviendo uno de tus vídeos dijo que pasara pero que no me sentara que me iba a hacer el juramento entonces cuando ya éste entramos y todo eso yo le dije excuse me officer este que night put my dog come in the chair y es así va lo puse y me dijo que levantara la mano a comienzo entonces ahí bueno antes de eso ya se presentó me dio su nombre le dije yo night to miss yo le digo great y me hizo el juramento le yes i do me explicó fernando cómo iba a ser todo el proceso tal como lo explica usted me dijo que me iba a ser 10 preguntas de la cívica sólo tenía que responderle 6 para poder aprobar de ahí que me iba a hacer en la tabla iba a tener que leer después escribir de ahí me va a hacer preguntas personales y de ahí me dijo que iba a ver lo de la n 400 me dijo hay un red y es sangre del ok comenzamos como todos iba contando abajo de con mis dedos cuántas preguntas iba fernando créeme que si yo pudiera asegurar que sólo me hizo cinco porque no recuerdo la sexta ni ese día ni hoy ni porque la apunté y la primer pregunta que me hizo este el poder que les otorga la constitución a los a los estados provide school and education great me dijo así de ahí me preguntó de la guerra fría cuál es el problema que le preocupaba a estados unidos y de ahí me preguntó cuántos años dura un presidente y de ahí me dijo cuántos años hay que tener para votar con para el presidente 18 en orden correcto y de ahí me preguntó cuántos años dura un presidente por y de ahí me dijo que le dijera dos días holiday de aquí de estados unidos los que están ahí independientes de entonces giver perfecto yo pas de civil cuestión tengo oficial de ahí me puso a leer en la en la en la en la tablet me salió juguas george washington y se lo dije bien fuerte la juguas george washington grave es así y se me dio la alegría porque yo automáticamente ya sabía cuál era la que me iban a poner a escribir me dijo que tomara la pluma que estaba ahí y que iba a escribir en la pantalla me dicen washington was the first president ok empiezo yo a washington was perfecto me dice así va de ahí me dijo que congratulations que había pasado la escritura y lectura ok empezamos con las preguntas personales y de ahí sin más en un buen salvadoreño hoy bueno soy del salvador salvadoreño tenemos un dicho que casi meto las patas porque yo esperando de javier las nuevas y me pregunta yo pay taxes y va a decirle no y cuando pero escuchar que alcancé a escuchar que si pagaba taxes y es le dio así va de ahí me preguntó si lo hacía solos o con mi esposa yo le dije que lo hacíamos juntos los taxes ok de ahí empezó me preguntó dónde trabajaba este que hacía yo en el trabajo le dije yo machino pereiro ok solo hasta ahí que le diera a mí mi número telefónico me preguntó el nombre de mi esposa me preguntó cuándo ella se había hecho ciudadana la tina y de ello ok medio de ahí me preguntó la dirección de de dónde vivíamos se la dije y me dijo con quién vivía yo le dije que con mi esposa y tus children y me y como tenemos tres y me preguntó por el tercero y me dijo este en lorenzo me no lorenzo libre en washington ok así y siguió y de ahí tuve otra cosa yo tuve que hacer un viaje por emergencia después de que sometí la aplicación y cuando me empezó a preguntar el total de viaje ella pique el hizo la casa así va como que nada ya era diferente la información de la n 400 con lo que ya estaba iba y le dije yo que que necesitaba de hacerle un un update a mi aplicación que tuve que hacer un viaje y me preguntó ok que cuando viaje yo le dije que había viajado en november 7 cuando regresaste en november 10 this year ok y lo arregló y de allí a lo del nombre que yo se me iba a cambiar el nombre le dije que no que era un error y le dije porque bueno al principio me pidió mi 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 documento mi pasaporte mi mi residencia y una id la licencia de conducir los tenía y los estaba chequeando corrigió lo de lo del nombre y de ahí cuando ya hicimos eso este lo de comenzó a lo de las a las preguntas de la n 400 allí fernando solo me hizo alrededor de 12 preguntas de la de no de las javieras empezó porque javier javier y no no y de repente lo que le acelera más el corazón cuando uno escucha y esa y tú y es la ley no requiere y es la de y es si me las hizo todas y de ahí me dijo con gratulación yo paz decir y le agradecí que bonita historia que bonito su entrevista y lo que bonito estar bien preparado para cualquier escenario en la vida y como usted dice sintió que era una de las entrevistas que habíamos puesto para que usted practicara del curso pero todo esto tiene que ver mucho en el esfuerzo que usted puso y la dedicación y se nota ahorita que está usted hablando qué tan empapado estaba el tema el interés que le puso la estructura la atención que puso durante la entrevista porque ahorita la puede comunicar con perfección también entonces la verdad enhorabuena por usted por su familia por sus hijos le dieron la ceremonia el mismo día sólo disculpa que no hay problema por la emoción cuando empezamos me llama de la javier ever me preguntó que si alguna vez yo me había registrado para votar le dije que no y me preguntó guay una definición ya porque le dije only racing permane en en el city se can vote great me dijo así muy bien y de ahí sí ya entonces hubo una definición y con poco inglés y con poco tiempos amigos si le podemos poner un título a este vídeo sería pase con poco inglés si yo pude que es mario ustedes también puede porque si se puede amigos sólo hay que estar bien preparados lo bonito de ahorita de la estructura del tema porque está por cambiar la entrevista el proceso de ciudadanía quien sabe hay elecciones y tanto pero bueno para no andar en ese que sí que no apliquen ahorita tenemos toda esta información como dice mario ya sabemos lo que nos van a preguntar sólo hay que estar bien estudiado si hacen cambios nosotros vamos a tardar en recolectar información en hablar con personas a ver qué preguntan cómo preguntan cada oficial lo va a ser diferente ahorita ya hay todo una estructura de cómo se hacen las cosas entonces aprovechen amigos no la piensa no hay mejor inversión que uno mismo el propósito de año nuevo para todas las personas que califican para la ciudadanía es debe ser someter la aplicación de la ciudadanía no la piensen más esto no es algo que el tiempo va a mejorar es algo que hay que hacerse ya mario ya te llegó tu ceremonia para para contestarte la pregunta de mí este cuando ya terminé ya me felicitó que había pasado me dijo que si yo te andaba a tiempo porque ese día era la ceremonia a las 11 yo le dije que por supuesto que me esperara afuera y me acompañó me fui a sentar al mismo lugar de y me llegó a llamar otra persona y ya me dio una hoja que era para la ceremonia era a las 11 de la mañana me la entregaron a mí a las 9 10 9 10 de la mañana ya había salido con la con la de mi entrevista me dejaron esa nota yo ahí me esperé hasta las 11 es en el mismo edificio pero como es edificio grande es del otro lado de la calle se llama washington la calle donde es y ahí la hicimos alrededor de 40 personas en el mismo día yo bien primero que estaba en la cola desde las 10 yo ya estaba ahí ya esa hora que bueno le dijeron que a las 10 y media iban a abrir a pues como a las 9 40 ya me fui a poner ahí yo sentí cortos o 40 minutos si no es que la emoción de lograr algo que uno trabajó tanto durante años porque igual su preparación fue ahorita pero siempre no trae la espinita de de cuando uno llega a este país terminar el ciclo verdad como inmigrante convertirse ya en ciudadano estadounidense ser parte de este país poder votar este año de elecciones es importante que participemos claro que sí entonces enhorabuena hermano por ti por tu familia me imagino que tu esposa está bien contenta tus hijos también que bueno tengo un hijo un hijo menor de 16 años que él solo es residente el día de ayer este solicitamos los pasaportes ya que incluyéndolo a él claro que sí este que lindo que linda tu historia hermano la verdad que nos inspiras a seguir adelante nosotros acá en el curso y a muchas personas que van a escuchar esta experiencia se van a inspirar también te agradezco mucho tu tiempo te deseo lo mejor este año y ahora como ciudadano que tengas un impacto fuerte en este país que vengan cosas muy muy buenas para todos te mando un fuerte abrazo gracias solo para despedirnos fernando yo quiero darle la bueno las gracias a dios porque él estuvo conmigo siempre a mi esposa que es la que me impulsó a que lucía y por supuesto darle las gracias a ustedes por ese excelente material que tienen que lo prepara uno y ahí uno decide cómo quiere prepararse así si quiere ir a lo seguro o quiere ir a medias uno decide y esto es algo que no hay que dejarlo a medias hay que ir a lo seguro un fuerte abrazo mario ahí estamos en comunicación hermano te mando un fuerte abrazo muchas gracias igual chao chao si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación recuerda ayúdanos dejando tu like además de dar tu agradecimiento esto ayuda a que le llegue este vídeo a más personas que están en el proceso de ciudadanía y también olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias de todas las experiencias siempre aprendemos nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso entonces no olvides suscribirte a este canal y encender la campana nos vemos en el próximo vídeo chao